El BMX es una modalidad ciclista que se practica con bicicletas un poco más pequeñitas de lo normal, con ruedas de 20 pulgadas. También hay una variante con ruedas de 24 pulgadas, un poquito más grandes y que consiste en realizar un trazado, no es un circuito cerrado sino un circuito que tiene su salida y su llegada y con una serie de obstáculos en el que compiten por mangas de ocho corredores, ocho contra ocho y ahí pues como la clasificación de atletismo van pasando mangas, van clasificando normalmente los cuatro primeros o por puntuaciones y diferentes tipos de clasificación, hasta formar una final con únicamente ocho corredores y esos ocho pues como queden en la final es como han quedado. Siempre se forma el podium de primero, segundo y tercero como en motociclismo o como en fórmula 1 y eso básicamente es el BMX. Bueno, concretamente en esta modalidad, en la modalidad olímpica no importan demasiado los trucos, lo que importa es llegar el primero. Sí que alguna gente pues bueno, si va primero, escapa o no sé, por dar un poco de espectáculo, sí que suele hacer algunos trucos pero no es, hacer los trucos. Hay otra modalidad que es freestyle, que es igual que el motocross o freestyle, que si se trata de hacer trucos, de hacer basplit, de hacer press 60, hay mucha variedad.